Hay que avanzar poco a poco porque nos aterroriza lo que significa llegar a lo más alto de la escalera. No se nos pide que saltemos con pértiga de abajo hacia arriba. Esto no es un salto espiritual. Se trata de un trabajo minucioso, día tras día. Es laborioso solo porque tenemos mucho miedo de lo que significa no ser un ego. Kenneth Guapni. Bienvenidos a UCDM Practicando. Bienvenidos, practicantes del perdón. Gracias por estar ahí. Hoy os voy a leer unos extractos de un taller de Kenneth Guapni titulado El caballo de Troya de la especialidad. El título de estos extractos se llama Subiendo poco a poco la escalera. Jesús refleja lo que está en la cima de la escalera y, sin embargo, nos encuentra en la parte inferior donde creemos que estamos. Es un curso muy amable, cariñoso y gentil, con un maestro muy amable y gentil. Como vemos, esto trata de practicar en nuestra vida diaria. Lo que nos ayuda a aproximarnos cada vez más a la unidad unidad unida como uno es aprender que todos somos iguales, que se nos puede enseñar. Se nos puede enseñar y luego, finalmente, comprender realmente, mediante la experiencia, que nada fuera de nosotros puede quitarnos la paz. Se nos puede enseñar que uno puede sufrir dolor físico y, aún así, estar en paz. Realmente podrías aprender a hacer eso. No es un truco mental. No es necesario ser un yogui para hacer eso. Puedes hacerlo simplemente dando un paso atrás y observando lo que hace tu cuerpo. Puedes aprender que guardar un resentimiento contra alguien te hace daño. Se te puede enseñar eso. Se te puede enseñar que la relación especial implica una gran cantidad de dolor. Se te puede enseñar que aferrarte a un resentimiento, juzgar a alguien, tener un pensamiento desagradable, escuchar a un comentarista en la televisión, hacer un comentario despectivo sobre otra persona y disfrutarlo y reírte. Puedes aprender que eso te duele. No es divertido burlarse de alguien más. Se te puede enseñar eso. Así aprendemos a ver mucho viendo primero un poco. Se te puede enseñar que sentirte atraído por algo externo a ti para darte placer o hacerte sentir feliz y, en paz, terminará lastimándote. Eso es lo que hace este curso. Eso es lo que hace de este curso una espiritualidad tan brillante. Volviendo a la metáfora de una escalera. El curso es muy claro acerca de lo que hay en la cima de la escalera. Muy claro en lo que hay en los últimos peldaños de la escalera. Y también está muy claro que estamos al final de la escalera, al principio de la escalera, creyendo que somos cuerpos. Nos da un maestro. Nos da un sistema de pensamiento. Nos da una serie de aplicaciones prácticas sobre cómo llegar desde la base de la escalera hasta la cima. Obtendrás toda la extensión de la escalera con este curso. Y hace plena justicia a su perfecta metafísica no dualista que dice que existe Dios y que no hay nada más. Al mismo tiempo nos dice cómo vivir nuestra vida cotidiana sin negación, sin negar nuestro cuerpo, las necesidades de nuestro cuerpo, los dolores de nuestro cuerpo y el placer de nuestro cuerpo. No se nos pide que renunciemos a nada en este mundo, excepto a la creencia de que nos da lo que queremos. El segundo obstáculo para la paz en el capítulo 19 es la creencia de que el cuerpo es valioso por lo que ofrece. Podríamos aprender que el cuerpo no tiene valor, porque lo que nos ofrece es la aparente realidad y la prueba y el testimonio aparentemente vivo de que el cuerpo es real. Si me pinchas con una aguja, sangraré. Si me concedes cualesquiera que sean mis necesidades personales, físicas y emocionales, me sentiré feliz. Y el cuerpo parece ser ese testigo que dice que eso es verdad. Obviamente sientes placer, sientes dolor. Esto sucede, te sientes bien. Esto no sucede, te sientes mal. Ese es el valor del cuerpo. Por eso el placer y el dolor son lo mismo. Si el cuerpo es real, entonces el sistema de pensamiento que creó el cuerpo debe ser real. Y si ese sistema de pensamiento es real, Dios no es real. La mayoría de ustedes conocen la frase de la lección 190 que dice si Dios es real, no hay dolor. Si el dolor es real, no hay Dios. Es una u otra. Ahora bien, esta premisa metafísica realmente está tomada desde lo alto de la escalera. Entonces es cuando nos dañamos cuenta de que todo esto es un sueño. Pero no estamos allí todavía. Todavía estamos al principio de la escalera. Todavía estamos en cuerpos. En las primeras páginas del folleto El canto de la oración se habla del principio de la escalera cuando crees que tienes necesidades específicas y le pides ayuda a Dios, a Jesús o al Espíritu Santo con esas necesidades específicas. Este curso, como el folleto, nos encuentra donde creemos que estamos. Como dice el texto, en la condición en la que creemos estar, que es como un cuerpo que vive en un mundo dualista. No se nos pide que lo neguemos. No se nos pide que neguemos que tenemos necesidades, que tenemos placeres que buscamos y dolores y situaciones difíciles que queremos evitar. Simplemente dice, véalo dentro de un contexto más amplio. Cuando te despiertas cada mañana, deberías pensar en una escalera y decir, mi objetivo final es llegar a la cima de la escalera. Mi objetivo para hoy es dar todos los pequeños pasos que sea capaz de dar y que me acerquen cada vez más a ese objetivo. Si ese es tu objetivo, todo lo que suceda en tu día se centrará en que logres ese objetivo. Lo que significa que no justificarás ningún sentimiento corporal ni ninguna interpretación de tu cerebro de los sentimientos corporales y dirás que esto es verdad. Te darás cuenta de que el único propósito de vivir tu vida hoy, que incluye estar hoy en esta sala, es subir poco a poco la escalera. Hay que avanzar poco a poco porque nos aterroriza lo que significa llegar a lo más alto de la escalera. No se nos pide que saltemos con pértiga de abajo hacia arriba. Esto no es un salto espiritual. Se trata de un trabajo minucioso, día tras día. Es laborioso solo porque tenemos mucho miedo de lo que significa no ser un ego. Realmente quieres mantener una visión dividida en el sentido de que quieres saber a dónde te lleva esto y quieres respetar tu miedo a dónde te lleva esto. Al mismo tiempo, debes prestar especial atención a cómo reacciona tu cuerpo, física y psicológicamente, sin juzgarte a ti mismo ni a los demás. En lo que siempre me concentro como principio primordial para guiarte todos los días es en ser amable. Porque si eres amable no te proyectarás en la gente. Y cuando proyectes en las personas serás amable contigo mismo por haberlo hecho. Entonces no puedes perder. Ser amable con las personas significa no utilizarlas para que te sirvan. No utilizarlos para satisfacer sus necesidades. No culparlos cuando no te sientes feliz y en paz o amarlos cuando te sientes feliz y en paz. Y eso es algo que todos podemos hacer. No hay ninguna razón por la que no puedas pasar el día así. Porque eso no significa que tengas que hacerlo perfectamente. No significa que tengas que estar libre de ego. No significa que no tendrás muchas reacciones del ego. No significará que no lo justificarás. Aquí hay dos frases del capítulo 15 que serían suficientes para ser tu principio rector todos los días. Porque te encuentra donde estás y al mismo tiempo te lleva suavemente más allá de donde crees que estás. Es en el capítulo 15, subcapítulo 9, 4 perdón, subcapítulo 4.9. La condición necesaria para que el instante santo tenga lugar no requiere que no abrigues pensamientos impuros. Pero sí requiere que no abrigues ninguno que desees conservar. No tienes que estar libre de ego. Si estuvieras libre de ego no necesitarías este curso. Si estuvieras libre de ego no estarías en este mundo. Así que no hay revelación en esto. La condición necesaria para el instante santo no requiere que no tengas pensamientos impuros. Esto lo puedes aprender. Y cuando no lo aprendes es porque tienes mucho miedo de sus implicaciones. Este es un curso increíblemente suave y fácil. Porque no se te pide que dejes ir tu ego. No se te pide que sacrifiques tus placeres materiales o psicológicos. No se te pide que renuncies a tus objetivos de vida. No se te pide que renuncies a tus relaciones. No se te pide que renuncies al seso ni a disfrutar de la comida, de la ropa bonita o de un buen coche. No se te pide que renuncies a nada. Solo se te pide que lo mires y no te aferres a él. Solo míralo tal como es. Quieres hacer lo que hace este curso. Que nos encuentra donde creemos que estamos. En un mundo de tiempo y espacio. Jesús dice en la introducción a la aclaración de términos que su curso se produce dentro del marco del ego. Bueno, lo hace porque su lenguaje es dualista. Todo el libro de ejercicios está determinado por la creencia en el tiempo lineal, ¿verdad? ¿No tendrías un libro de ejercicios si no tuvieras tiempo lineal? El número 365 no es santo ni sagrado. Es lo que determinamos que fuera un año del calendario. Así que eso es lo que usa Jesús. Y habla de horas y minutos, ¿no? Cada lección habla de horas y minutos. Bueno, en el cielo no hay horas ni minutos. No hay horas ni minutos en el mundo real. Entonces está usando la condición en la que creemos que vivimos. Nos habla como si fuéramos individuos separados en cuerpos. Habla de Dios como si fuera un cuerpo separado y un individuo. Queremos utilizar la propia estructura lingüística del curso como modelo. Al mismo tiempo que Jesús dice que el cuerpo es una ilusión. Las palabras mienten. También dice que Dios no escucha palabras. Se hicieron palabras para mantenernos separados. Él dijo que... dice que Dios no escucha tus oraciones. Dice eso cerca del final de la parte 1 del libro de ejercicios. Y adivinen de qué se trata la parte 2. Oraciones a Dios. Aunque te diga que Dios no escucha tus oraciones. Ahora, o está loco o nos encontrará donde creemos que estamos. Está haciendo lo que acabo de describirte. Él refleja lo que está en la cima de la escalera. Y sin embargo, nos encuentra en la parte inferior donde creemos que estamos. Es un curso muy amable, cariñoso y gentil. Con un maestro muy amable y gentil. Somos nosotros los que hacemos que parezca duro, difícil y somos los que hacemos que este curso parezca amenazador. Es muy difícil estudiar este curso y juzgar a las personas y no sentirse culpable. Ahora lo que sucede es que, debido a la dinámica de la disociación, la dividimos para no ser conscientes de la culpa. Bueno, existe un término psicológico para las personas que hacen cosas antisociales y no se sienten culpables. Se les llama psicópatas. Cuando estaba en la escuela lo llamaban psicópata. Entonces la gente se sintió un poco culpable por eso y ahora los llaman sociópatas. Psicópata es una palabra mucho mejor. Tiene cierto tipo de pegada. Bueno, todos somos psicópatas porque este curso dice que debemos amar a todos sin excepción. Sin embargo, no amamos a todos sin excepción. Es esa acción, comportamiento y pensamiento antisocial. Todos somos psicópatas porque no sentimos culpa. La disociación es lo que viene al rescate del ego. Simplemente lo dividimos. Lo que no nos agrada lo reprimimos. Y lo que lo proyectas. Lo que significa que continúas emitiendo juicios. Los mismos juicios que te hicieron sentir culpable. Que te hicieron reprimirlo. Sigues y sigues en un círculo muy muy vicioso. Lo que a veces llamamos el ciclo de culpa-ataque. Te sientes culpable. Lo niegas. Lo reprimes. Lo proyectas. Lo cual es ataque. Lo que te hace sentir culpable. Das vueltas y vueltas en un círculo muy muy vicioso. Del que nadie escapa. A menos que reconozcas que todo es inventado. Lo que te digo es que solo tienes que mirar esto y darte cuenta de cuánto no quieres este curso. Porque si realmente lo quisieras y realmente creyeras en ello y realmente quisieras tomar la mano de Jesús y caminar a casa. No necesitarías este curso y no estarías aquí. Este curso es una corrección. El milagro es una corrección. No es amor. No es el cielo. No es verdad. Es una corrección. Eso es lo que hace el milagro. El milagro nos dice que somos los soñadores del sueño y lo que estamos soñando no es cierto. Es una corrección. Bueno, si insisto en que no hay nada que corregir, ¿qué hago con este libro? Esto no tiene ningún valor para mí. Este curso es para personas cuyas vidas no funcionan. Porque son conscientes de que aquí nada funciona. Al mismo tiempo, hay que ser conscientes de cuánto nos aferramos a ello. Eso es resistencia. No hay paciente de psicoterapia que no experimente resistencia. Vienes en busca de ayuda porque quieres aliviar la ansiedad, el miedo, las fobias y todo tipo de cosas diferentes al mismo tiempo que te aferras a ellas. Antes de que puedas ayudar a la persona con el problema que presenta, debes ayudarla con la resistencia. Eso es lo que Jesús tiene que hacer con este curso. Por eso dice que no es necesario tener solo pensamientos impuros. No es necesario tener una presencia sin ego. Solo tienes que no aferrarte a ellos. Déjame ayudarte a mirarlos para que puedas reconocer cuáles son. Te enseñaré cómo puedes ser pacífico en un mundo que no funciona. En un mundo que inflige sufrimiento y es cruel y despiadado. Les enseñaré cómo ser pacíficos en un mundo donde las criaturas hambrientas y sedientas vienen a morir. El desafío es vivir una vida normal cumpliendo los roles y responsabilidades normales que todos tenemos porque estas son nuestras aulas. Y aún así hacerlo con esa suave sonrisa. Este es un mundo horrible. Fue hecho con dolor y sufrimiento y se trata de dolor y sufrimiento. Fue hecho a partir de un sistema de pensamiento de muerte y todo en este mundo termina en muerte, incluso si una roca tarda millones de años. Todo aquí acaba disolviéndose y muriendo. Sin embargo, uno podría vivir en este mundo con esa sonrisa amable y con una alegría tranquila al saber que estoy aprendiendo a vivir en este mundo día tras día como una persona normal con mis roles y responsabilidades normales. Siempre hay un propósito detrás de lo que siento. Cuando no puedo levantarme por la mañana no es porque tenga miedo de saludar un nuevo día. No es porque tenga que lidiar con un cuerpo enfermo. No es porque tenga una reunión tensa por delante en el trabajo. No es porque no es por ninguna de las cosas que pensamos. Es porque quiero quedarme dormido. Quiero seguir durmiendo y soñando con la separación. Eso no me convierte en una mala persona. Eso no significa que sea alguien que haya suspendido el curso. Simplemente significa que tengo miedo. Pero si puedo mirar eso y no juzgarme por ello, eso es incursionar en ese error original de recordar no reírme de la pequeña y alocada idea. Una definición operativa que suelo utilizar para definir lo que significa tener una mentalidad correcta es tener una mentalidad equivocada y no juzgarlo. Eso te quita toda la presión. No es necesario tener la mente recta. Solo tienes que mirar tus decisiones equivocadas y los resultados equivocados de tus decisiones equivocadas y no juzgarlo. Míralo con Jesús. Eso es lo que pregunta todo el tiempo. Mira esto conmigo. Él dice, juntos disponemos de la lámpara que disipará el ego. Pero tienes que verlo conmigo. En el libro de ejercicios dice, el perdón es tranquilo y sosegado y sencillamente no hace nada. Simplemente mira, espera y no juzga. Este curso no te pide que estés libre de ego. Jesús simplemente pregunta, mira tu ego conmigo. Y soy paciente. Mi paciencia es infinita, dice. Me quedaré contigo, dice, todo el tiempo que quieras. Te ayudaré. Esperaré pacientemente hasta que de repente digas, este dolor es demasiado grande y quiero algo más. Esa es la invitación al Espíritu Santo. Pero para que eso suceda, tienes que reconocer que tus elecciones de ser especial son dolorosas, realmente dolorosas. Lo que hace este curso es levantar el velo para que podamos ver el ego tal como es. Eso es todo. Sin juicio.